Un incremento de patrullajes que incluye vehículos militares, así como la unidad de mantenimiento del orden, se ha observado en las últimas horas en distintos puntos de la capital. Pudimos captar presencia de soldados junto a sus vehículos. Entrada de Santa Tecla, también en la calle hacia el Puerto de la Libertad, al igual que carretera troncal del norte. En la red social X, la Policía Nacional Civil afirma que las fuerzas de seguridad se encuentran desplazadas a nivel nacional para llevar tranquilidad a los salvadoreños. La población considera que es muy importante la presencia de efectivos militares en las calles, por el hecho que se crea un ambiente más seguro sostienen. Está muy bien porque andamos seguros, ya no tenemos temor de que nos vayan a asaltar o nos salgan esos muchachos. Es excelente, creo que anda más tranquilo uno así, anda más tranquilo porque anda uno ya más libre. En el caso de don Carlos Valiente, quien trabaja en la reparación de relojes, dice que el tiempo de seguridad ha cambiado y que al ver a un militar en la calle, le crea confianza. Estamos más seguros para la delincuencia y todo lo que vivíamos años atrás. Ahora estamos más seguros y podemos andar en cualquier parte sin temor a nada. Este jueves 11 entró en vigencia la vigésima segunda prórroga del régimen de excepción, una medida que ya ha dejado más de 75 mil personas capturadas, así como 3.600 armas incautadas. Este es un informe de Herbert Vásquez.